Lima Lima, ciudad en rica Que aún conservas el galo antigo de los virreyes Lima, mi vieja Lima Te quiero tanto por el encanto que aún retienes Lima, si tú supieras Enamorado de tu bohemia, bohemio soy Que aunque pasen los años Tú eres la misma, mi linda clima de ayer y hoy Que aunque pasen los años Tú eres la misma, mi linda clima de ayer y hoy Lento de un campanario Noches, luna de plata Luces que se iluminan como un rosario Rejas que siempre escuchan mi serenata Lima, mi linda Lima Quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos que meño soy Lima, mi linda Lima Quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos que meño soy Llanto de un campanario Lucha, luna de plata Lucha, luna de plata Lima, mi linda Lima Lima, mi linda Lima Quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo Decir a todos Limeño 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 Gracias por ver el video